Vamos a hacer unas gambitas al ajillo. Fácil y ricas a más no poder. Y luego, si quieres, te explico variantes con lo que puedes hacer con esto, pero bueno, eso ya será después. Anota los ingredientes, que son muy fáciles, y empezamos. Los voy a cortar así en filetes. Y los voy a poner en la sartén. Le he puesto un fuego medio, un poquito alto, pero para que lo justo que fríe. No necesito yo tener mucho calor aquí, porque si no, me va a hacer esto en pipapum, en dos segundos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es freír un poquito el ajo. Así los filetitos tal cual. Lo freímos un poquito. Me voy a dejar aquí la guindilla preparada para que no se me olvide. A ver, una guindillita, esta misma. Le ponemos otra vez los clips a nuestro tarrito de cristal. Y lo guardamos en su sitio. Bueno, entonces, tengo la sal preparada aquí, las gambas. Y esto que lo voy a cortar, a ver, para que se vea bien. Lo voy a cortar en trocitos pequeños. No saltarán pipas. La pipa pica lo suyo, ¿eh? Bueno. Y sí os recomiendo una cosa. Cuando manipuléis, como acabo de hacer yo con la mano, una guindilla de este tipo, guindillas, chiles, que se llaman en América, picantes, bien picantes. Cuando hagamos esto, luego no te frotes el ojo. Porque como te frotes el ojo, te pica el ojo. Es que él me lo hice yo una vez. Y por eso sé qué pasa. Bueno, ¿veis? El ajo ya empieza a estar doradito. Este es el punto en el que mejor sabor da. Y este es el punto en el que echamos las gambas. Vale. Le voy a poner un poquito de sal. Y fijaros que hasta el momento no he puesto la guindilla. ¿Sabéis por qué? Porque la guindilla, si la freímos demasiado, expulsa un gas que, en fin, que huele mal. Que huele mal y parece como que te falta el aire. Entonces, ahora es cuando la voy a poner. Ahí está. Vale. Porque esto, con esto que se cocine, es más que suficiente. ¿Y cuánto tiempo tenemos que tener las gambas? Un par de minutos. No hace falta nada más porque esto se hace con la mirada. Miras a las gambas con una mirada riente y ya se hace. Fíjate lo que te digo. Bueno, esto tiene muy buen colorcito. Como ves, esto no está a tope, a tope, a tope. Se está haciendo, pero con tranquilidad. Venga, las tengo. Amigos, amigas, ahí tenéis un platazo. Un aperitivo para, diría yo que para uno. Hombre, tampoco está mal compartirlo. En mi caso, yo que estoy con la mujer, que ya los hijos, tal, pues un aperitivo para los dos. Genial. Si tú estás así en casa, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Disfrutar, que ya ves que tampoco cuesta tanto. Hernió. Venimos. 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 ¡Gracias!